Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, elegir la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser impecable para garantizar la autonomía de la institución que defiende los derechos humanos de la ciudadanía frente al poder del Estado. No fue así en la elección de noviembre pasado, tras la cual Rosario Piedri Barra asumió el cargo como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre otras irregularidades, no se cumplió el requisito de mayoría calificada exigido por la Constitución. No se comprobó la autonomía e independencia de la señora Piedri Barra del presidente ni del partido Morena, ya que fue candidata a un puesto de elección popular en la última elección y desempeñó un puesto de dirección o consejo en la estructura de dicho partido en el Estado de Nuevo León. Por ello, presento una iniciativa para que se especifique que en un plazo de dos años previos los candidatos no hayan desempeñado cargo en algún comité directivo o ejecutivo nacional, estatal o municipal, ni haber sido miembro de algún consejo nacional o estatal en algún partido político, ni haber sido candidato, candidata, propietario o suplente a algún cargo de elección popular, federal, estatal o municipal. Llevar a cabo una evaluación por parte de especialistas a fin de seleccionar un perfil de candidato en el que prevalezca el mérito, la preparación y la experiencia, que una terna solamente pueda ser presentada ante el pleno una sola vez, así como integrar una nueva en la que no podrán figurar ninguno de los candidatos rechazados, que la votación sea nominal y no por cédula, dar cabida al amparo en caso de improcedencia de la designación de una persona o candidato. Poca legitimidad tendrá una persona titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Ciudadanía que esté subordinada al Poder Ejecutivo e ignore cuando una institución federal, estatal o municipal comete una violación de derechos humanos. Estas reformas contribuyen a evitar la discrecionalidad o imposición de un candidato o candidata que afecte la autonomía e independencia e impida garantizar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda fungir como contrapeso natural de las acciones de gobierno que deben ser. Hoy, 6 de septiembre, las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están tomadas por víctimas que exigen justicia por violación a sus derechos humanos. Hoy el organismo sigue sin dar respuesta. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación por el mal manejo de la pandemia en nuestro país. Tampoco ha emitido recomendaciones en favor de niños con cáncer o en contra de feminicidios o por violaciones de género. Hoy la Comisión Nacional de… o por violencia de género, perdón. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no respetó los derechos humanos de sus propios trabajadores al impedirles de manera… a despedirles de manera desasiada. Sin duda, nombrar a una persona sin experiencia y sobre todo cercana al jefe del Ejecutivo tiene consecuencias. No puede ser más importante un cuadro de Francisco y Madero que el derecho de las mujeres. No se puede desneñar la causa de las mujeres para externar solidaridad con Rosario Piedra Ibarra. Hoy las senadoras y senadores debemos ser responsables y cambiar la Constitución a favor de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeros.